Estamos en Sargento Cabral, en Otoca esta semana. Estamos acordando con los centros vecinales que nos van llevando. Un grupo viene a Alto Comedero, otro grupo está por zona de Punta Diamante. Sí, tranquilo, la gente va acercándose de a poco. Toda esta semana estamos acá en esta zona. ¿Dónde está ubicado el centro de vacunación? Así la gente se acerca aquí en el Sargento Cabral. Estamos acá cerca de la placita, en el comienzo nomás del Sargento Cabral, y después vamos subiendo por la calle principal. Ah, ¿van a ir rotando los lugares? Sí, por día vamos subiendo cada dos cuadras, vamos cubriendo esta zona. ¿Qué recomendaciones se le puede llevar a cabo a la gente sobre cómo traer las mascotas, cada cuánto tiempo deben vacunarse? La vacuna es anual, le pedimos que la traigan con correa, si tienen bozal, si son muy peligrosos, los gatitos en una mochila, en un bolsito, generalmente sí. ¿En qué horario van a estar vacunando? Y esta semana estamos de 9 a 12 y de 13 a 16.